A lo largo de estos tres años cada vez la participación ha sido mayor, este año 50 cocineros de toda nuestra región, de todo Castilla y León, agradecerles ese trabajo, ese esfuerzo de venir a participar en un certamen que desde luego tiene solvencia, tiene prestigio, tiene nombre y desearles muchísima suerte a todos. Castilla y León Esta mañana seguimos desde el Rey y Sancho, tercer campeonato de tapas y pinchos de Castilla y León. Castilla y León Apostando y seguir estando como se merece el concurso y el campeonato con la Deo Rueda de Socio. Muchísimas gracias a todos y disfrutar. Vamos a brindar como hacemos siempre por los bares, por los pinchos, por las tapas, por el buen comer y por el buen beber. La verdad es que da gusto ver esta fiesta de la gastronomía que tenemos aquí esta noche y os deseo mucha salud. La verdad es que da gusto ver esta fiesta de la gastronomía que tenemos aquí esta fiesta de la gastronomía que tenemos aquí esta fiesta de la gastronomía que tenemos aquí. Lo disfrutamos mucho. Los organizadores se desviven para que sigamos viniendo. Vendremos siempre que podamos a este concurso. Lo primero que conocemos gente, nos pasamos bien y nos atendéis de maravilla.